Arriba las tóxicas Porque para amarme Te di mil razones Voy a darte el doble Pero pa' que me odies Y con ganas De no haberme conocido Voy a ser tu peor castigo Voy a ser la piedra en tu camino Te daba mi vida Y te valió madre Cuando más te amaba Te fuiste sin darme explicaciones Fui el mejor de tus amores Hoy el peor de tus errores Me vas a aborrecer porque te juro que voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico El innombrable Una pesadilla Un dolor de muelas Que cada que me nombre sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a pagar hasta los suspiros que me arrebataste Y tu corazón simple pasó hasta el perro voy a envenenarte Y no te imaginas Y no te imaginas Y a la crente echaste Que en tu perra vida vas a hallar la calma hasta que te muera O hasta que me mate Me vas a aborrecer porque te juro que voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico El innombrable Una pesadilla Tu dolor de muelas Que cada que me nombre sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a pagar hasta los suspiros que me arrebataste Tu corazoncito y de paso hasta el perro voy a envenenarte Y no te imaginas Que a la crente echaste En tu perra vida vas a hallar la calma hasta que me muera O hasta que O hasta que o hasta donde mamacita O hasta que me mate Neto, Neto Un re mayor, re mayor, re mayor Que parte no entiendes cuando te digo que no La N o la O Tu tiempo se acabó Te juro que ya no te quiero ver Si de todos lados ya te bloqueé No sé cómo sigues pensando que me tienes a tus pies Ya supérame porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti Deberías hacerlo tú también Y esta historia se borró Y no pienso escribirla otra vez Y ya supérame Y deja hablar mal de mí Tienes que saber perder Igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Ya supérame Que no te arda estar sin mí Me dieron ganas Hasta de aventar el mío la verga Y ya supérame Ya supérame porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti Deberías hacerlo tú también Deberías hacerlo tú también Esta historia se borró Y no pienso escribirla otra vez Y ya supérame Y deja hablar mal de mí Tienes que saber perder Igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Ya supérame Que no te arda estar sin mí Y just me lo hice Pues te arda Alómalo Lanehmer Pídeme si quieres que no me equivoque Pídeme los días de cada semana Pídeme el silencio que no me hace falta Lo único que quiero es que nunca te vayas Pídeme la luna para ir por ella O tal vez prefiera la rosa más bella Pídeme lo que quieras Pero no me pidas que yo me olvide de ti Pídeme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez esto te suene absurdo Pero no me pidas cosas imposibles Como olvidarme de ti Pídeme si quieres la noche perfecta O escribir tu nombre en medio de la luna Pero no me pidas nunca esa locura Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Y solo para que te quede claro mi amor Puro grupo firme Pídeme si quieres que no me equivoque Pídeme los días de cada semana Pídeme el silencio que no me hace falta Lo único que quiero es que nunca te vayas Pídeme la luna para ir por ella O tal vez prefiera la rosa más bella Pídeme lo que quieras Pero no me pidas que yo me olvide de ti Pídeme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez esto te suene absurdo Pero no me pidas nunca esa locura Cómo olvidarme de ti Pídeme si quieres la noche perfecta O escribir tu nombre en medio de la luna Pero no me pidas cosas imposibles Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Y somos un grupo firme para toda nuestra gente Y somos un grupo firme para toda nuestra gente Y somos un grupo firme para toda nuestra gente Y somos un grupo firme para toda nuestra gente ¡Sagrosito! 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 Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Yo no me dejo. Y yo sé que te van a dar ganas de besar mi boca una vez más. Pero por tu culpa sabes cuándo va a pasar. En tu perra vida vuelves a dormir conmigo. Yo en cualquier esquina me hay una de tu tipo. Tú que encuentres otro igual. Eso sí va a estar canijo. En tu perra vida me dirijas la palabra. Me caen en la punta las personas que son falsas. No te pongas a llorar. Déjate de payasadas. Tú ya me perdiste. Lo mejor es que te vayas. Así suena mi compa Lenin Ramírez. Y puro grupo firme viejo. Ay chiquitita. Ya no la quiero. Salud. Salud. Salud viejo. Dijo el enfermo. En tu perra vida vuelves a dormir conmigo. Yo en cualquier esquina me hay una de tu tipo. Tú que encuentres otro igual. Eso sí va a estar canijo. En tu perra vida me dirijas la palabra. Me caen en la punta las personas que son falsas. No te pongas a llorar. Déjate de payasada. Tú ya me perdiste. Lo mejor es que te vayas. Y la suya viejo. Pues tómese esta viejo. Ahí le va a compensar el combate. El puro music VIP del récord. Arriba México. Tómelo mi viejo. Tómelo mi viejo. ¡Vámonos, muchachos! ¡Vámonos, muchachos! ¡Vámonos, muchachos! Otra vez que rompemos ya me sé de memoria el final porque siempre volvemos. Otra vez son los celos el culpable de que tú y yo nos alejemos. Otra vez a lo mismo, otra vez el tequila ya quiere volverse, mi amigo. Ya me dueles en el pecho. Si yo sufro, tú sufres el doble. Tienes que admitirlo. Dile a tu orgullo, que el mío también le envía saludos. Vas a buscarme y eso te lo juro, vendrás de nuevo a decirme que soy tuyo. Dile a tu orgullo, que te dé los besos que yo a ti te daba. A ver si es cierto que mi amor te hace falta. Cuando me llames bien tomada a las tres de la mañana. Dile a tu orgullo, que nunca vas a superar lo que yo te hago en la cama. Y es pa' que te acuerdes, mamacita. Ahí te voy chiquitita, batallosa. ¡Cayujitos! Dile a tu orgullo, que el mío también le envía saludos. Vas a buscarme y eso te lo juro, vendrás de nuevo a decirme que soy tuyo. Dile a tu orgullo, que te dé los besos que yo a ti te daba. A ver si es cierto que mi amor no te hace falta. Cuando me llames bien tomada a las tres de la mañana. Dile a tu orgullo, que nunca vas a superar lo que yo te hago en la cama. No pierdas tiempo haciendo casting para encontrar a alguien que me reemplace. Porque te advierto que no más vas a decepcionarte. Dos veces con la misma suerte no ha corrido nadie. Todos lo saben. No más conmigo te miraban aquella sonrisa. Por el de los que siguen de mí no más van a dar risa. Y créeme que aunque lo parezca, no es que te maldiga. Es solo que... Te di amor del bueno y te lo di hasta pa' llevar. Y ahí vas cargando mi sello de calidad. ¿En qué cabeza cabe que de mí te has de olvidar? Si fuiste hoy y voy a ser siempre en tu vida lo mejor. Verás que pasa el tiempo y no me voy. La marca de mis besos en tu cuerpo se quedó. Recuerda que existen niveles y en el más alto ahí estoy yo. Es solo que te di amor del bueno y te lo di hasta pa' llevar. Y ahí vas cargando mi sello de calidad. ¿En qué cabeza cabe que de mí te has de olvidar? Si fuiste hoy y voy a ser siempre en tu vida lo mejor. Verás que pasa el tiempo y no me voy. La marca de mis besos en tu cuerpo se quedó. Recuerda que existen niveles y en el más alto ahí estoy yo. La mejor manera de decirte quiero es poder cantarte música romántica. Poder estrecharte junto a mi cuerpo y decirte mil cosas y llenarte de besos. La mejor manera de decirte todo de una forma hermosa lo que por ti siento es poder cantarte música romántica. Y no más con música llenarte de besos. Porque con música romántica se engrandece el amor y se llena de ternura el alma. Melodía de amor, pasión que me desgarra. Corazón para dos que de verdad se aman. Porque con música romántica te puedo acariciar. Aunque lejos me vaya y hasta te puedo besar. Aunque me hagas paletar. Porque mi voz estará muy dentro de tu alma. Mi amigo Pancho, muchísimas gracias por la oportunidad. Feliz de 30 años mi viejo. ¡Ánimo! Edwin déjame decirte muchísimas gracias de todo corazón. Porque firme vale esa. ¡Vaya amor! Porque con música romántica se engrandece el amor y se llena de ternura el alma. Melodía de amor, pasión que me desgarra. Oración para dos que de verdad se aman. Porque con música romántica te puedo acariciar. Aunque me hagas falta, hasta te puedo besar. Aunque lejos me vaya. Porque mi voz estará muy dentro de tu alma. Porque con música romántica se engrandece el amor y se llena de ternura el alma. Melodía de amor, pasión que me desgarra. Oración para dos que de verdad... Y puro grupo firme, oiga. Ay, amor. Cómo duele. ¿Se han escuchado una canción que dice... Tú... Ay, sí se la sabe. ¡Eee! Esta noche la cantamos... Con nuestros amigos los elegantes de Jerez. Y ahí se va mi amor. Y a palabras de... ¡Viva Guasalante! ¡Arriba México, señores! Eres más de lo que espero. Si estos ojos no te miran, yo me desespero. Si mis manos no te tocan, siento que me muero. Necesito dosis diaria de tu dulce pelo. Llena con tu miel a ver esos estos labios. Que te esperan ansiosos de besos. Si tan solo te animabas a verte al espejo. Entenderías por qué diablos eres tu universo. ¡Se la sabe! Tú... Solamente tú... No necesito de nadie. Ni puedo dejar de mirarte. Tú... Nadie más que tú... Te conocí de la nada. Yo hoy muero por ver tu mirada. Tú... Nadie como tú... ¡Y arriba las mujeres! ¿Dónde están las mujeres lindonas? ¡Los elegantes! ¡Ya querés! ¡Y poros grupos lindos! ¡Y arriba México, señores! La música es para compartir, no para competir, familia. ¡Esa le dedica! Ahora que ya te animaste a ver tu rostro en el espejo lleno de diamantes. Solo pido que todo esto sea mejor que antes. Que tú me ames como te amo todos los instantes. Tú... Tú... Solamente tú... Esta noche voy a verte... Porque me muero por tenerte... Tú... Nadie más que tú... Te conocí de la nada. Yo hoy muero por ver tu mirada. Tú... Nadie como tú... Quiero que sepas, Edwin. Que estás... Haciendo realidad un sueño. Para eso somos los amigos, mi rica. ¡Y poros grupos firmes! ¡Arriba México, señores! ¡El grito para los elegantes! Se fue la Pantera, Grupo Recluta. Con los firmes, Campa. ¡Jálese, viejones! ¡Jálese, compañero! Así suena la indicada, viejo. ¡Que suena bonito, viejo! ¡Saludacita, compañero! ¡No huele, compañero, Juan. ¡Bien! ¡Que suena! Sería por miedo Aunque da la duda de lo que hicieron Y si contestó la Rosita al fuego Rosario el nombre del hombre que se fue Y de negro como la Pantera que Portaba en la cintura siempre con él Era su fiel compañera Cacharrosa la Pantera Me tocó mirarlo Suerte que viví para platicarlo A los dos empezó tirando barrio Para los trompos fue bronco y en un cabrón Le sacó varios hocicos, reventó De la escuela a la última vez se brincó Dijo no voy a hacerme rico Trabajando de ocho a cintos En aquel boulevard se salvó el Nissan Pues tiró a rematar Ahí vamos a cerrar Rosario abajo tirándote el pay, pay Para que no fueran a darle A su niña aquellos cobardes Y porque vieron este mundo es caro Pero incluye el viaje gratis viejo ¡Una recluta! Con la misma ruta Con los firmes viejos ¡Arriba Tijuana y México! ¡Vamos! Fue lluvia de balas Se fue la pantera muy a la mala Hoy se encuentra en jardines de Lumaya Rezan por él una madre y su mujer Una niña le llora el retrato del Papi sé que me escuchas Soy tu bebé Cuarenta balas no eran nada Para el miedo que le cargaban Vivió la vida a su modo así le gustó Un día antes de su muerte festejó Su cumpleaños se dijo a negra el brindar Le pido perdón a la vida Si me fui Sin avisar Se fue la pantera Se fue la pantera Con los firmes de Grupo Recluta Se va Fuero Music VIP Ahí nomás No te puedo olvidar Y la neta Tampoco he querido Y otra perdida Te me alistas Porque hoy te llevo la banda Y no me voy a ir de tu casa Hasta que salgas Hoy te quiero mirar Pa' que me digas En mi cara Que ya no me quieres Que tú no me extrañas Y que alguien mejor Está ocupando Tu cama No me voy a ir de tu casa No me voy a ir de tu casa Gracias. 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 bestimmt. Gracias. Gracias. Sin darme explicaciones Fui el mejor de tus amores Hoy el peor de tus errores Me vas a aborrecer porque te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico El innombrable Una pesadilla Un dolor de muelas Que cada que me nombre sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar hasta los suspiros que me arrebataste Y tu corazoncito y le paso hasta el perro voy a envenenar Y no te imaginas Que a la grande echaste Que en tu perra vida vas a hallar la calma hasta que te muera O hasta que me mate Y pura grupa firme allá Así suena mi compa Karine León Y grábatelo bien mamacita Hierba mala nunca muere viejo Me vas a aborrecer porque te juro que voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico El innombrable Una pesadilla Tu dolor de muelas Que cada que me nombre sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar hasta los suspiros que me arrebataste Tu corazoncito y le paso hasta el perro voy a envenenarte Y no te imaginas Y no te imaginas Que a la gran te echaste En tu perra vida vas a hallar la calma hasta que me muera Hasta que O hasta que O hasta que, o hasta donde mamacita O hasta que me mate ¿Qué parte no entiendes cuando te digo? Que no La N o la O Tu tiempo se acabó Te juro que ya no te quiero ver Si de todos lados ya te bloqueé No sé cómo sigues pensando Que me tienes a tus pies Ya supérame Porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti Deberías hacerlo tú también Y esta historia se borró Y no pienso escribirla otra vez Y ya supérame Y ya supérame Y deja hablar mal de mí Tienes que saber perder Igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Ya supérame Ya supérame Que no te arda estar sin mí Y yo ya supérame Y tú no eres Y tú no eres Compadre Me dieron ganas hasta de aventar en mí Ya supérame porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti Deberías hacerlo tú también Esta historia se borró Y no pienso escribirla otra vez Y ya supérame y deja hablar mal de mí Tienes que saber perder Igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Ya supérame que no te arda estar sin mí ¡Se acabó! ¡Tu maldito alcohol! ¡Ay, pues la verga! ¿Para qué sirve la verga? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, pues la verga! Pídeme si quieres que no me equivoque Pídeme los días de cada semana Pídeme el silencio que no me hace falta Lo único que quiero es que nunca te vayas Pídeme la luna para ir por ella O tal vez prefieras la rosa más bella Pide lo que quieras Pero no me pidas Que yo me olvide de ti Pídeme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez esto te suene absurdo Pero no me pidas cosas imposibles Como olvidarme de ti Pídeme si quieres la noche perfecta O escribir tu nombre en medio de la luna Pero no me pidas nunca esa locura Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Y solo para que te quede claro mi amor Puro grupo firme Pídeme si quieres que no me equivoque Pídeme los días de cada semana Pídeme el silencio que no me hace falta Lo único que quiero es que nunca te vayas Pídeme la luna para ir por ella O tal vez prefieras la rosa más bella Pide lo que quieras Pero no me pidas Que yo me olvide de ti Pídeme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez esto te suene absurdo Pero no me pidas nunca esa locura Como olvidarme de ti Pídeme si quieres la noche perfecta O escribir tu nombre en medio de la luna Pero no me pidas cosas imposibles Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Y somos un grupo firme Para toda nuestra gente Y somos Music People Sabrosito, sabrosito Tres, dos, uno Echale mi compa Edwin y puro grupo firme viejo Y échale en el cero usted también viejo Tequila le va a hacer viejo La lusita padre Ya lo tomo Yo con limoncito y sal Digamos Que te creo Que te arrepientes Pero es diferente A que te perdone Seré buena gente Pero no tu pendejo Yo no me dejo Y yo sé que te van a dar ganas de Besar mi boca una vez más Pero por tu culpa Sabes cuándo va a pasar En tu perra vida Vuelves a dormir conmigo Yo en cualquier esquina Me hay una de tu tipo Tú que encuentres otro igual Eso sí ve estar canijo En tu perra vida Me dirijas la palabra Me caen en la punta Las personas que son falsas No te pongas a llorar Déjate de payasadas Tú ya me perdiste Lo mejor es que te vayas Así suena mi compa Lenin Ramírez Y puro grupo firme viejo Ay chiquitita Ya no la quiero Salud Salud viejo En tu perra vida Vuelves a dormir conmigo Yo en cualquier esquina Me hay una de tu tipo Tú que encuentres otro igual Eso sí va a estar canijo En tu perra vida Me dirijas la palabra Me caen en la punta Las personas que son falsas No te pongas a llorar Déjate de payasada Tú ya me perdiste Lo mejor es que te vayas Y la suya viejo Pues tomes esta viejo Ahí le va a compensar El compacto El puro music y el pido El récord Arriba México Tomes mi viejo Tomes mi viejo Vámonos muchachos Jopare Ay pa que vengues en vivo Ay Ay chiquitita Otra vez Que rompemos Ya me sé De memoria el final Porque siempre Volvemos Otra vez Son los celos El culpable De que tú y yo Nos alejemos Otra vez A lo mismo Otra vez El tequila Ya quiere volverse Mi amigo Ya me dueles En el pecho Si yo sufro Tú sufres El doble Tienes que admitirlo Dile a tu orgullo Que el mío También le envía Saludos Vas a buscarme Y eso Te lo juro Vendrás de nuevo A decirme Que soy tuyo Dile a tu orgullo Que te dé los besos Que yo a ti Te daba A ver si es cierto Que mi amor Te hace falta Cuando me llames Bien tomada A las tres De la mañana Dile a tu orgullo Que nunca Vas a superar Lo que yo Te hago en la cama Y es pa' que te acuerdes Mamacita Ahí te va Chiquitita Batallosa Cayujitos Dile a tu orgullo Que el mío También le envía Saludos Vas a buscarme Y eso Te lo juro Vendrás de nuevo A decirme Que soy tuyo Dile a tu orgullo Que te dé los besos Que yo a ti Te daba A ver si es cierto Que mi amor No te hace falta Cuando me llames Bien tomada A las tres De la mañana Dile a tu orgullo Que nunca Vas a superar De los que yo Te hago En la cama No pierdas tiempo Haciendo casting Para encontrar a alguien Que me reemplace Porque te advierto Que no más Vas a decepcionarte Dos veces Con la misma suerte No ha corrido Nadie Todos lo saben Nomás conmigo Te miraban Aquella sonrisa Por el de los que siguen De mí no mal Van a dar risa Y créeme Que aunque lo parezca No es que te maldiga Solo que te di amor Del bueno Y te lo di hasta Pa' llevar Y ahí vas Cargando mi sello De calidad ¿En qué cabeza Acabé Que de mí Te has de olvidar? Y te has de olvidar Si fuis hoy Y voy a ser siempre En tu vida Lo mejor Verás que pasa el tiempo Y no me voy La marca de mis besos En tu cuerpo Se quedó Recuerda que existen niveles Y en el más alto Ahí estoy yo Es solo que Te di amor Del bueno Y te lo di hasta Pa' llevar Y ahí vas Cargando mi sello De calidad ¿En qué cabeza Acabé Que de mí Te has de olvidar? Si fuis hoy Y voy a ser siempre En tu vida Lo mejor Verás que pasa el tiempo Y no me voy La marca de mis besos En tu cuerpo En tu cuerpo Se quedó Recuerda que existen niveles Y en el más alto Ahí estoy yo Y puro grupo firme Oiga Ay, ama La mejor manera De decirte quiero Es poder cantarte Música romántica Y no me voy a hacer Poder estrecharte Música romántica Con música romántica Llenarte de besos Porque con música romántica Se engrandece el amor y se llena de ternura el alma Melodía de amor, pasión que me desgarra Coración para dos que de verdad se aman Porque con música romántica te puedo acariciar Aunque lejos me vaya y hasta te puedo besar Aunque me hagas paleta porque mi voz estará muy dentro de tu alma Mi amigo Pancho, muchísimas gracias por la oportunidad Feliz 30 años mi viejo ¡Ánimo! Edwin déjame decirte muchísimas gracias de todo corazón Porque firme vale esa ¡Payama! Porque con música romántica se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor, pasión que me desgarra Coración para dos que de verdad se aman Porque con música romántica te puedo acariciar Aunque me hagas paleta hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará muy dentro de tu alma Porque con música romántica se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor, pasión que me desgarra Coración para dos que de verdad se aman Y puro grupo firme oiga ¡Ay ama! ¡Cómo duele! Se fue la pantera Grupo recluta Con los firmes campas Jálese viejones Jálese compañero Así suena la indicada viejo Que suena bonito viejo Saludocita compañero Sería por miedo Aunque da la duda de lo que hicieron Y si contestó Y si contestó la rosita el fuego Rosario el nombre del hombre que se fue Y de negro como la pantera que Portaba en la cintura siempre con él Era su fiel compañera Cacharrosa la pantera Cacharrosa la pantera Me tocó mirarlo Suerte que viví para platicarlo A los dos empezó tirando barrio Para los trompos fue bronco y era un cabrón Le sacó varios hocicos Reventó De la escuela la última vez se brincó Dijo no voy a hacerme rico Trabajando de ocho a cinturón En aquel boulevard se salvó el Nissan Pues tiró a rematar Ahí vamos a cerrar Rosario abajo tirando del pan Para que no fueran a darle A su niña aquellos cobardes Fue lluvia de balas Se fue la pantera muy a la mala Hoy se encuentra en jardines de Lumaya Rezan por él una madre y su mujer Una niña le llora el retrato del Papi sé que me escuchas Soy tu bebé Cuarenta balas no eran nada Para el miedo que le cargaba Vivió la vida a su modo así le gustó Dos días antes de su muerte fuiste con Su cumpleaños se dijo a negra el brindar Le pido perdón a la vida Si me fui Sin avisar Se fue la pantera Se fue la pantera con los firmes de Grupo Refruta Se va Puro Music with AP Puro Music with AP I don't want Ha 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 I don't want Yeah I don't want I don't want